Muchos de ustedes han visto todas las noticias de un tornado en Kentucky que mató como casi 74 personas trabajando en una fábrica. ¿Qué pasará en esa ocasión si usted se muere o alguien que usted ama muere en un desastre natural? ¿Está cubierto por la compensación de trabajadores? Vamos a discutir eso hoy. Hola y muy buen día. Mi nombre es Britton Morell. Yo soy un abogado con el bufete jurídico, el despacho legal Kaplan Morell y desde 1997 hemos ayudado gente y sus familias en Colorado con lesiones derivadas por el trabajo a obtener los beneficios que ellos merecen bajo la ley. Si usted encontró este video y les gusta, le ayuda, por favor ponga el like, el subscribe y ponga un comentario y queremos que usted es parte de nuestra comunidad en línea, por favor. Hoy vamos a discutir uno de los temas basado en lo que pasó en Kentucky esta semana cuando vino un tornado gigante y pasó por una fábrica de velas, el Mainfield Consumer Products compañía, y murieron casi, bueno, desde la más recente noticia, 74 trabajadores. Y si esos daños, si esas muertes están cubiertas por el sistema de workers' compensation. Y mi respuesta es quizás. Vamos a discutir por qué. Cuando usted está lastimado en el trabajo, usted tiene que mostrar que su lastimadura, su lesión ocurrió en el curso de trabajo. Una de las cosas que usted tiene que mostrar por parte de eso es que su trabajo causó en una manera su lastimadura. Ok, entonces, ¿qué pasará si hay un desastre natural y está afectado todas las personas en un área? Las personas en la casa, las personas durmiendo en sus cámaras, las personas trabajando, ¿está cubierto? Y usualmente la respuesta va a ser no, no. ¿Por qué? Porque vino un desastre, una inundación, un tornado, un huracán, algo, ok, que mató o pegó a todas las personas, no simplemente las personas trabajando. Y en esa situación, probablemente una compañía de seguro va a negar la lastimadura porque usted iba a estar afectado con o sin el trabajo. Entonces, lo que usted tiene que mostrar es en todas las situaciones que por razón de su trabajo, usted estaba en una posición de más riesgo. Si puedes mostrar eso, su caso, su lastimadura por un desastre natural de una gran área, usted debe recibir beneficios. Y en mi opinión, hay ciertas cosas que puede mostrar por los trabajadores pobrecitos de ese Mayfield Consumer Products Company en Kentucky que estaban fabricando las velas que sí pueden tener éxito en Workers' Compensation. Uno de los datos que he visto en los anuncios es que ellos tenían mucha noticia, viene un tornado, cuídate, váyanse a un lugar fijo, un lugar sano y seguro. Y lo que pasaba es muchos quisieron salir, pero sus supervisores estaban diciendo, mira, si ustedes se van, vamos a correrle, usted va a perder su trabajo, quédate trabajando. Entonces, muchos quedaron allí en vez de regresar a sus casas donde tienen un subterráneo para esconder. Muchos no podrían llegar o ir a un lugar más seguro en la fábrica. Y era un impacto enorme, enorme, porque ya no existe esta fábrica. Es horrible lo que pasó y muchos murieron porque no podrían ir a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque sus supervisores le amenazaron que tienen que quedar y si no, iban a perder sus trabajos. Eso, en mi opinión, sí es correcto, si es verdad. Un juez va a decir, ok, el trabajo sí aumentó el riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes, si ustedes no estaban trabajando, podrían ir a un lugar más seguro cuando usted quería ir en el trabajo. Ellos le amenazaron para quedar en un lugar que era menos seguro. Entonces, con eso sí vas a satisfechar la prueba de posición de riesgo que su trabajo le puso en una posición de riesgo y va a ser compensable. Bueno, mucho mejor para evitar cualquier lesión, pero si usted está lastimado en el trabajo, debes tener beneficios de tratamiento médico, sueldas perdidas, etc. Y no importa si usted tiene papeles o no tiene papeles, usted tiene derechos. Si usted o alguien que usted conoce o ama está sufriendo por una lesión derivada por el trabajo en Colorado, recuerda que hay un bufete jurídico y un abogado que habla su idioma y nosotros podemos atenderle. La consulta inicial es gratis y confidencial y es en su idioma con un abogado que habla su idioma y recuerdas con o sin papeles tienes derechos. Y también quiero que recordarle que solo cobramos un honorario contingente. O sea, si nosotros podemos ayudarle, solo cobramos un porcentaje de lo que podemos obtenerle si tenemos éxito. Si no tenemos éxito, no me pagas. Así, muy simple. Póngase en contacto con nosotros. Podemos hacernos por text, por llamada, por WhatsApp. Puedes ir a nuestro sitio de internet y con todo gusto podemos atenderle. Y con eso, gracias por pasar parte de su día con nosotros. Bye.